hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes cripto monedas en friend punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola todos y bienvenidos a educación financiera y cripto moneda vamos a hablar de morfeos lab habilitando y construyendo habilitando la transformación de la web 3 desarrollando y construyendo desarrollando y digamos implementando cree implemente soluciones en la web 3 más rápido una plataforma de código es esto una plataforma de código de low code multicadena y fuera de la automatización fuera de la cadena y tecnología impulsada por la inteligencia artificial aquí tenemos todo esto está para que tú desarrollar esto son herramientas de desarrollo puedes empezar a hablar con expertos está bien puedes hacer un calendar con los expertos aquí son vamos a ver aquí que hay más trabajando en estrecha colaboración con marcas líderes de cn o away perfecto el hub el creando marketplace así que puedes hacer aquí un web 3 workflows automatización inteligente de los workflows abierta multi cadena en place solución en place solución con 3 vale aquí tenemos a jpc games and group huawei y aquí no son pero bueno muchos seguramente sea interesante últimas noticias laboratorios a la de prensa aquí está el twitter del 2017 trusted analistic blockchain service provider proveedor para nfts metaverso tokens o sea que tienes esto es una herramienta vale esto digámoslo así para los otros es una puñetera herramienta soluciones de metaverso soluciones game fee ecommerce educación integración tecnológica activos digitales nfts estos son los productos morfeo chlam patch y plataforma machic leer se supone que es una plataforma machic learning vamos a ver las preguntas frecuencia y saber como tiene cosas vamos a ver esto tecnología blockchain puntos de dolor todas las herramientas están en un silo las herramientas son difíciles de usar falta de talento y experiencia soluciones todo automatizado listo para usar implementar colaboración sin colaboración sencilla es la semilla blockchain platform as a service a vale perfecto vamos que estos 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 son herramientas aquí tú quieres hacer todo esto tú quieres desarrollar estas soluciones con estos productos y lo tienes todo aquí vale te conectas y hablas con un experto y él te lleva hacia donde te tiene que llevar vale bien a nosotros que nos importa el token el token el token es no sabemos el token está en la receserium perfecto hay mil millones de tokens mits desde en circulación 700 millones no sabemos el suministro máximo luego esto lo pueden cambiar pero bueno tiene el 70 por ciento que no está mal y capitaliza en total 4,4 millones 450 mil el precio pues está ha caído bastante 0.08 ha caído pues un 90 por ciento 94 por ciento vale vamos a la versión clásica en la capitalización de mercado salió como salió llegó a tener fijaos llegó a tener aquí como 80 millones y ahora tiene como 3 y medio 3 yo voy a tener o sea a ver nosotros que vemos pues que está en el soporte que es el 0.003 aquí está el 0.005 4 donde está ahora 0.03 y 0.02 imagino que será aquí a ver bueno veremos aquí sí efectivamente a ver es que esto a ver esto es de las que pueden ser interesantes lógicamente pues sí pues tiene buena pinta ¿por qué decimos que es interesante? pues mira porque tiene una capitalización baja el 70 por ciento está en mercado con lo cual no tiene pinta de que te vayan a a tocar los cojones bueno eso el RSI semanal está sobrevendido vale es decir puede caer algo más puede caer algo más sí sí por supuesto que puede caer algo más vale pero ya puedes meter algo aquí se puede meter algo y el siguiente punto para meter son 0.003 claro es que fijaos es que esto o sea puede llegar a 0.27 entonces ahora mismo nosotros pues no le veríamos ningún inconveniente de tomar alguna posición donde está ahora exactamente en los 0.0045 en los 0.0040 0.0035 0.0030 0.0025 y cuando superasen pues este nivel que es el 0.0066 a partir de aquí pues se irá subiendo remontándote esta línea de tendencia vale objetivos por arriba los 0.025 el 0.004 y el 0.008 y luego llegaríamos aquí al 0.20 bueno no creo que llegase tan arriba pero nunca se sabe entonces ha hecho lo que tiene que hacer salida fulgurante hundimiento rebote hundimiento rebote hundimiento rebote hundimiento y bueno más o menos ya estaríamos en el último hundimiento con lo cual se puede empezar a tomar posiciones a ver es que este precio es ridículo es que esto vale más quiero decir vale este proyecto 4 millones de dólares vamos de sobra y 40 porque además es una herramienta que se puede implementar que se puede usar etc entonces esto al final lo acabará comprando alguien lo usará su plataforma entonces está dentro de Ethereum entonces lo vemos bien vale esto es un proyecto que me parece interesante lenguajes de programación se admiten C++ Python Java JavaScript PHP ¿cuántas blockchain hay? Ethereum Hyperledger Multishane O Bchain Icon vale me tiene que meter base y alguna de estas más vale aquí tenemos la documentación pues esto tiene buena pinta a ver es decir hemos visto cosas muchísimo peores pero por lo menos el tokenomics está bastante bien miedo que tenemos bueno pues que se deje de usar que de repente llegue alguien y diga vamos a a coger de mil millones y vamos a pasar a dos mil millones pues nada y esos mil millones adicionales los vendemos a yo que sé a 0.002 pues evidentemente alguien ha entrado aquí poniendo poniendo dos millones de dólares y ha diluido no debe es decir no debería no pero nos gusta o sea este tipo de cosas nos gustan con lo cual le vemos interesante se puede comprar KuCoin así que nada Morpheus Labs pues tiene buena pinta merece la pena entrar por lo menos está en el suelo un abrazo y hasta siempre